Vamos a seguir adelante para que todo el mundo siga bailando, disfrutando Queremos decirles y recordarles que la barra está funcionando Con lo mejor bebidas refrescantes y embriagantes Por ahí tenemos las chalitas bien frías Por ahí tenemos los tragos, las aguas, las olas Por ahí nada más o menos Los últimos boletos para la banda que guste acompañarnos el día de hoy Por ahí el ingeniero de luz, échale un poquito de cucho Vamos a entrar en la pieza a bailar el número El tema se llama Dos en Uno Chiquitita Vámonos a bailar, venga Como dice, como dice Seguimos a Dos en Uno Los que andan buscando pareja, venga Vamos a tocarle rapidito ese número Llegaron los palitos de Cholos del Bronx Y ofrecenle por un palito de Cholos Todos los Cholos, 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 Cholos Ya retúmen los Cholos La maldita de gran familia mexicana Chalmante Vámonos En última temita de la noche por Patio del Más Chava La quinta, de los hermanos López Se llama Dos en Uno Ahora la bandera chaleadora bailadora Ahora la bandera chaleadora bailadora Dice Pancho Martínez Ya venimos y llegamos Hoy contigo ya venimos Las dos letrotas en grande Los banditos Todo mundo Ya se ha enterado que tú en mí existes Y cuando no estás estoy muy triste Porque eres toda mi realidad Tus banditos Cuando me miran llego al infinito Porque sin ti me siento muy solito Con el chomazo perro Con el chomazo perro Con el chomazo perro Con el chomazo perro Como tú no hay más Dice Pancho Martínez Ven, perdón Perdón, madre mía Perdón, madre mía Lo jugemos más Váyamonos lejos Hasta la eternidad Hasta la eternidad Donde yo te entregue Te jodito Para saber que esto es de verdad Para saber que esto es de verdad Con esto es de verdad Con esto nos vamos Los malditos niños malotes Presentes en el mundo Siempre recién un banco Todo brujo limbarra Y Queen Nueva York Solo Nueva York El Terry Lotto Para el sombra Ajá Dice Pancho Martínez Los malditos tres Donde quiera Dice Donde quiera Donde quiera El chalón Gato Cacho Rosa Pochinaza Perro Pero Ya se han pedido Existe Contada Perro Chamba Oso Macho Y Triste Dale Eres Tico La maldita La venida Sonses Parra Por un maldito Niño malote Sonses Parra Cuando me miran Los malditos El camarón Y el perro Porque sin ti Me siento muy Solito Y te lo juro Por ti No hay más Los niños malotes Ven Chamba Que los malditos Vaya Viene el sonido Arcos Serio Lejos Hasta la eternidad Toda la bandera Chamiadora Me pegue Jodito Mi amor Y hacer de tus sueños Una realidad Te loco Toda la llave Tomaré Como nunca Paso Y el chapito ¿Dónde es el chapito? 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 Para saber Que estés Debe ¿Dónde es el chapito? Chalos ¿Dónde es el chapito? ¿Dónde es el chapito? ¿Dónde es el chapito? ¿Dónde es el chapito? Juanito Live La chamba María Desde la urbe de Hierro, New York Tocca la bandera Chalos Ya siempre Te fue en mi Existe Los videos a través de YouTube Juanito Live Tone la cámara Chambera Y el chul Y el inquieto Te ve En Mi información está grabando a mi compadre Realidad Tus ojitos Estrellas del éxito para el sol Radio y Castillo Cuando me miran Y el perro al incofín 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 Sonido Arco Osterio Aquí está Adelante Y el perro al incofín éndose Gracias.